Tanulia Marisol Morales, Guayutayá. Mi nombre es Marisol Morales, soy comisario general del 6CPC. Ingresé el 1 de enero del año 1992, hace 28 años, en Yupol, Caracas, Bellomonte exactamente, donde estuvimos haciendo un curso de un año, posteriormente quedamos laburando en Caracas un tiempo, de allí fui transferida a mi tierra natal, el estado Zulia. Toda mi carrera la hice en la subdelegación Maracaibo, allí obtuve todos mis rangos, pasé por las diferentes oficinas, fui jefe y adjunta de diferentes áreas, robo, vehículo, delincuencia organizada, violencia de género, donde obtuve mi experiencia, mis conocimientos como profesional en el ámbito profesional. En el año 95, perdí a mi madre, a los tres meses perdí a mi primer hijo, y cinco años después, debido, según los médicos, a esa tragedia personal, me diagnosticaron un lupus sistemático. En el año 2000 no fue fácil vivir mi duelo, sentía que la vida se me venía abajo, perder la madre, perder el hijo, lo que me ayudó a mantenerme firme de pie, a ser esa mujer fuerte que yo necesitaba ser en ese momento, en el momento que creí que la vida se terminaba para mí. Pero no, el 6CPC ha sido mi amor, mi vida, eso es el 6CPC para mí. Aquí estoy yo de pie, no de pie literalmente, pero me siento de pie firme para seguirle dando la institución, todo lo que ella me exija de mí, todo lo que la superioridad ordene, dispuesta para lo que el país necesite, porque me siento orgullosa de mi Venezuela y de mi 6CPC. Somos la mejor policía del mundo, somos los mejores, nadie nos iguala, y cada día me convenzo más de eso. Somos excelentes profesionales.